Mi nombre es Patricia Castro, yo trabajo en el INDECOPI, pero el INDECOPI como tal y como seguramente muchos de ustedes lo conocen, tiene muchas actividades, específicamente el área donde yo trabajo es en el alcance de normalización, las normas técnicas que han estado mencionando. Vamos a empezar con estas pequeñas figuras, dice nuestra querida amiga Mafalda, no funciona, no funciona, no funciona y finalmente pensé que iba a colocar la placa sobre la humanidad. Y es que eso es la normalización, la normalización nos busca dar soluciones a situaciones o hechos repetitivos, dar soluciones a aquellos problemas que cotidianamente se nos van presentando. Un poco el tema de lo que hoy nos toca tratar, vamos a hablar un poquito de los antecedentes, el sistema peruano de normalización, que es importante que ustedes conozcan en el marco de qué estamos acá en Perú. Se ha hablado, hasta nos han confundido con ICONTEX, somos INDECOPI, ICONTEX es nuestro equivalente y así en cada uno de los países hay organismos equivalentes, entonces ustedes también conozcan que el INDECOPI por ahora. Ahora les voy a contar algo más. El trabajo de los comités técnicos de normalización, cómo se desarrollan, qué actividades realizan, qué alcances pueden tener, así como la participación en el nivel internacional, también a nivel local y el alcance en normalización internacional. Entonces, un poco de lo que les decía con la primera figura, la necesidad de normar diversas actividades humanas se remontan al inicio de la civilización, porque siempre nosotros tenemos ese instinto por buscar las soluciones a esos problemas repetitivos. ¿Y cómo se traduce eso? Se traduce para nuestro alcance, ya sean en normas, en regulaciones o reglas, que pueden finalmente estar escritas y por lo tanto puede ser una norma técnica peruana o una regulación. Yo acá quiero solamente detenerme un segundo porque hay dos cosas que son distintas y que muchas veces lo confundimos. Una cosa es la regulación y otra cosa es la norma. Hablamos de dos campos distintos. Cuando hablamos de reglamentos, regulaciones, son reglamentos técnicos que acá en Perú y en todo otro lugar que conozcan del tema, tiene un alcance obligatorio y las normas técnicas tienen un alcance voluntario. ¿Por qué? Porque tienen principios distintos. Está en el marco de la OMC, hay un capítulo específico donde se habla del alcance que deben tener los reglamentos técnicos y el alcance que deben tener las normas técnicas. El reglamento técnico tiene una orientación básicamente hacia la seguridad de las personas, del medio ambiente y las normas técnicas van a maximizar el mejor estado del arte de un producto, servicio o sistema. Esta es la infraestructura de la calidad para que ustedes puedan sentirse ubicados y toda esa infraestructura de la calidad en este momento forma parte del INDECOPI. Nosotros estamos acá con el alcance de normalización, nosotros somos el organismo peruano de normalización. En el INDECOPI también se tiene al Servicio Nacional de Metrología, se encarga de ver mediciones, este pilar se encarga de establecer los documentos técnicos. Y tenemos otra columna más que es de evaluación de la conformidad. En el INDECOPI está, para atender este pilar, el Servicio Nacional de Acreditación, que es quien acredita a las diferentes entidades para que puedan realizar la evaluación de la conformidad, ya sea de productos, servicios, sistemas y otros más. Entonces, toda esta infraestructura de la calidad del país se encuentra recogida en este momento dentro del INDECOPI. Y yo acá quiero parar un segundo porque no quiero que se queden con el nombre INDECOPI por mucho tiempo. Lo que pasa es que en el mes de julio se aprobó una nueva ley, la Ley de Calidad del País, de Perú, que no teníamos una ley de calidad, donde se está estableciendo, se está creando un nuevo instituto, una nueva institución, que es el INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad. Y estos tres temas, estos tres alcances, forman parte ahora de esta nueva institución. Entonces, el INDECOPI se le está cortando las funciones de esta infraestructura de la calidad. El INDECOPI ya no va a atender más este campo de infraestructura de la calidad, sino es el INACAL. En este momento todavía seguimos en el INDECOPI porque obviamente hay un proceso de transferencia. Entonces, digamos, somos el organismo, pero hay normalización que va a continuar, pero en otro espacio. Y no nos pierdan de vista, ¿no? O sea, vamos a seguir, pero desde otro ámbito ya no necesariamente como INDECOPI. De eso se debe estar concretando en enero de este próximo año. Bien, para hablar un poco más de la normalización, ¿no? Las normas técnicas, y acá, como dice la figura, tal vez nosotros no percibimos, pero estamos rodeados de normas técnicas. Cada uno de esos puntitos que ustedes pueden visualizar acá en esta presentación están refiriendo a diversas normas técnicas. Y si yo tuviera que ponerme frente a ustedes y tuvieran que etiquetar las normas técnicas, seguramente no nos podríamos ver. Porque normas técnicas hay para el luminaria, normas técnicas hay para el reloj que llevan puesto, normas técnicas para los zapatos, para la ropa, detallaje, el desayuno que tomaron en la mañana, la leche, el jugo. Yo qué sé, las normas técnicas nos rodean. Nosotros convivimos con las normas técnicas y forman parte de cada una, en cada una de las etapas de nuestro día, de nuestros usos. Bien, el organismo peruano de normalización, entonces, ahora el INDECOPI, se encarga de, a través de los comités técnicos, vamos a ver luego el flujo. Los comités técnicos son un grupo de personas que acá en Perú se ha establecido bajo tres sectores, producción, consumo y técnico, y dependiendo del sistema, si es un tema de gestión, pues estará público, privado y académico. Son entonces ellos, los comités técnicos, los que se encargan de elaborar los proyectos de normas técnicas. Y es el INDECOPI quien se encarga de aprobarlo a través de una oficina específica, que es en este momento la CNB, es decir, el organismo peruano de normalización. Siempre cuenta con la participación de los tres sectores y estas normas técnicas tienen carácter voluntario. Bien, ese es el proceso, ese es el proceso que deseo que quede bastante claro para que ustedes lo conozcan y podamos seguir conversando posteriormente. Nosotros recibimos como organismo peruano de normalización diversas necesidades, ya sea del sector privado o del sector público, o también a través de diagnósticos sectoriales nosotros identificamos necesidades de atender en el marco de la normalización. Todas estas necesidades son evaluadas en esta comisión, en este momento del INDECOPI, como organismo peruano de normalización. Nosotros tenemos un directorio, así se establece en todos los países, y son quienes finalmente, luego de haber analizado la necesidad de trabajar o de estandarizar estos productos o sistemas o procesos, se conforma y se supervisa y capacita a los comités técnicos de normalización, como les decía, que están constituidos bajo esos tres sectores o en el caso de gestión, los que ya había mencionado. Estos comités técnicos necesitan estar apoyados, por decirlo así, por una secretaría. La secretaría es una institución, ya sea sectorial, ya sea una asociación, ya sea un gremio, una universidad o una institución del Estado, tipo ministerio, que puede asumir esta función. ¿Y por qué es importante? Porque bajo el esquema que se tiene acá en Perú, como trabaja el organismo de normalización, nosotros necesitamos tener ese apoyo logístico secretarial. Es decir, es una especie de alianza que hace, en este caso, el INDECOPI o el organismo de normalización con una institución para que pueda brindar ese apoyo al comité. La secretaría también nombra a un secretario. La secretaría nombra y nomina a un secretario para el comité técnico. Y el secretario es quien va a hacer las veces de conexión con el INDECOPI y los miembros. Los miembros no son las personas, por si acaso, en los comités técnicos. Los miembros son las diversas empresas o instituciones que están involucrados, en este caso, en el tema que se está normalizando. Entonces, es la secretaría, en este caso, si se crea la asociación, podría ser ella la secretaría del comité, quien va a hacer esta alianza con el INDECOPI para poder crear este comité técnico. Todo comité técnico tiene, entonces, que tener, como mínimo, una secretaría, un secretario. El presidente es elegido en una primera reunión, cuando ya se tienen definidos todos los miembros del comité. Y ahí, por elección propia de los miembros, se elige a quien desean sea el presidente del comité. ¿Ok? Bien, todo este grupo humano se reúne y elabora a nivel de proyecto de norma técnica peruana. Posteriormente, este proyecto, este documento, es elevado al organismo peruano de normalización. Quien se encarga, acá, pasan varias etapas acá, entre ellas, luego de la verificación de la carpeta, porque cada proyecto, finalmente, se presenta con una carpeta de norma técnica peruana, donde está la evidencia de todo el trabajo desarrollado, ya sean actas, obviamente un informe técnico, las actas de cada una de las reuniones, para ver qué es lo que han propuesto, cuáles han sido las modificaciones, o yo qué sé, las comunicaciones que han habido, los antecedentes que han tomado, porque, ojo, que ese documento que entra como proyecto va a tener un nivel de norma técnica peruana, y para nosotros poder asegurar que esa es una norma técnica peruana que realmente ha sido trabajada bajo los criterios que establecen esa directiva de buenas prácticas de normalización de la ISO, el anexo 3 de obstáculos técnicos al comercio de la OMC, y yo qué sé, todo el marco legal que tenemos, en el que estamos nosotros, esté trabajando, tenemos nosotros que asegurar que esto haya sido trabajado en el consenso necesario y con los documentos que realmente respaldan, para poder darle esa denominación de norma técnica peruana. Bien, luego de haber sido verificada esa etapa de evaluación de esta carpeta, pasa a una siguiente etapa que se llama discusión pública. Esa discusión pública es un proceso que sigue en todos los proyectos que son trabajados por los diversos comités técnicos acá en Perú, durante 30 o 60 días salen publicados en el peruano para discusión y para comentarios del público en general, aquellos que no estén participando por X motivos también puedan tener algún comentario. Normalmente tratamos de asegurar que todos los involucrados en el tema normalizar estén participando. Entonces normalmente tenemos a la fecha más de 4.000 normas técnicas peruanas y de ello puedo decir que menos del 10%, o menos, mucho menos del 10% han tenido observaciones en esa etapa de discusión pública, porque justamente tenemos que asegurar que realmente cuando se están dando las reuniones de los comités técnicos estén trabajando quienes están involucrados o recibir la posición de quienes están involucrados. Finalmente se aprueba, luego de esa etapa, si no hay más observaciones, se aprueba como norma técnica peruana, la cual tiene un alcance voluntario, como ya lo he mencionado antes. ¿Y qué es una norma técnica peruana? Una norma técnica es un documento establecido por el consenso, esa es una primera característica, el consenso. Eso es lo que nosotros buscamos, que sea el consenso de las partes involucradas. Aprobado por un organismo reconocido, que en este caso es el organismo peruano de normalización, por el momento Indecopy, que proporciona para un uso común y repetido reglas o directrices o características dependiendo del tipo de norma que se está trabajando. Porque podemos estar hablando de un producto, entonces queremos establecer la caracterización del producto en la norma técnica, dependiendo o es una norma de gestión, se establecerán ciertas directrices para actividades o sus resultados con el fin de conseguir un grado óptimo. La definición es tal cual, una definición que está mencionada en una guía de la ISO. La ISO es nuestro marco, es sobre quien nosotros nos basamos para poder establecer cada uno de nuestros reglamentos como organismo peruano de normalización. Y tenemos normas para estos temas, para productos, diversas cantidades de productos, servicios, ensayos, mediciones, sistemas de gestión, auditoría, certificaciones, acreditación, organismo de gestión en conformidad, etc. Es un sinfín de normas que hay. Bueno, ahora les voy a mostrar cuántos comités tenemos. Bien, las normas técnicas peruanas entonces van a atender a cada una de las necesidades, ya sea desde un punto de vista desde el productor, para darle cumplimiento a los requisitos que requiere el producto que tengan en el mercado, desde un punto de vista de usuario para la satisfacción y la seguridad en su elección, y desde un punto de vista de estado para la conformidad con sus requerimientos. Para que sea una norma eficiente entonces debe atender a una necesidad real, presentar una solución aceptable, generar beneficios y no obstáculos, acá hay que tener siempre mucho cuidado cuando trabajamos en los diversos temas, porque no podemos generar nosotros obstáculos a través de las normas técnicas. Ser continuamente actualizadas estaríamos yendo en contra del acuerdo de obstáculos técnicos a comercio, si fuera de otra manera. Mira, ¿cómo venimos trabajando nosotros como organismos peruanos de normalización? Como les decía, a la fecha tenemos 4.427 normas técnicas peruanas aprobadas. ¿Y por qué estoy resaltando esto? Porque este espacio, además de que la primera etapa es conformarse o constituirse como un comité técnico peruano, lo que se quiere lograr es tener una participación más allá, que es en un ámbito internacional, ¿no? Vamos a hablar luego. Entonces es importante destacar que tenemos a la fecha aprobadas como normas idénticas a las internacionales 832 normas. Todavía es muy distante. No sé cuál será el caso de España. No sé AENOR, no tengo claro qué tan cercano está AENOR con respecto a la relación de normas internacionales. Pero lo que sí sé es que cuanto nosotros más nos acercamos hacia la normalización internacional, pues tenemos los mercados abiertos y nuestra facilidad o acceso ahí es mucho mayor, ¿no? Hace poco tuvimos una participación de Corea y ellos están en el 95% de la producción de sus normas equivalentes a las normas internacionales. Tienen más de 25 mil normas, ¿no? Y bueno, nos hicieron toda una explicación de cómo fue el desarrollo de ellos después de la guerra, ¿no? Y cómo pues ahora han alcanzado ese nivel de desarrollo tan importante, ¿no? Industrial y todo. Tenemos 139 comités técnicos de normalización. Entonces, se imaginarán, 139 son de muchísimos temas, ¿no? 139 comités. Y como subcomité, porque en la estructura que nosotros manejamos, un comité técnico sí tiene un campo muy amplio. Por decir, hablamos de agroindustria, que somos un país netamente agroindustrial. Hablamos de agroindustria, tiene el comité marco de productos agroindustriales y dentro tiene como 15 subcomités. Y cada subcomité es su mundo, porque cada subcomité tiene sus tres sectores y pues producen normas. Entonces, este, digamos que este número está un poco enmascarado, porque no es exactamente eso lo que tendemos. Con subcomités tenemos 249, ¿no? Entonces, es un grupo bastante grande. Nosotros, dada esta ley que ya se ha aprobado, el Indecopia ha empezado a desarrollar en mayor número de personas. Tengo ahora a cargo más personas y estamos trabajando en más sectores. Pero definitivamente nosotros no tenemos el esquema que tiene, por decir, España, en oro, que tiene Colombia, con el Icontec, que ellos manejan las secretarías directamente desde instituciones, pero que tienen también un alcance distinto, porque son privados. Acá en Perú nosotros somos público. Y, este, pero sí, de hecho estamos ampliando el número de personas especializas en cada uno de los temas. Yo tengo en el Indecopia, porque empecé muy joven, empecé de 15 años, ¿no? Tengo 18 años en el Indecopia. No saquen la cuenta, por favor. No, este, pero, pero, este, tengo en el Indecopia, digamos, todo el tiempo desde que se han creado esos 139 comités, ¿no? Y definitivamente hasta hace unos años atrás, hasta el 2008, éramos tres personas y ya tenía más de 70 comités, ¿no? Entonces, definitivamente la demanda que tenemos acá en Perú y la necesidad, ¿no? De crear más comités es muy, muy grande, ¿no? Y es imposible que tres personas, pues, se hagan cargo de todos los comités. Entonces, en Perú se creó ese esquema, el esquema que venimos manejando y ahora es un modelo. Ahora es un modelo. Ahora muchos países quieren copiar el modelo de Perú y ya no tener exactamente el modelo de que desde la misma institución sean ellos los que manejen todo porque realmente se vuelve insostenible. Cuando hay desarrollo en todos los campos con mayor velocidad, ¿no? Bien, estos son los sectores que venimos trabajando, que son las normas técnicas peruanas, este, todos distribuidos, ¿no? Agricultura es el que tiene el mayor porcentaje, ¿no? Son el 36% de estas más de 4.000 normas que están en este sector. En el tema de materiales de la construcción, ¿no? Entenderán que tiene algo de relación con el boom inmobiliario y todo lo demás. Los intereses, pues, se van posicionando por esos sectores. En lo que es medio ambiente, protección de la salud 10%, tecnología y energía 6% y tecnología química. Y luego los otros, pues, bueno, acá gestión también. Vamos a ver luego qué comités con el 6% y luego los otros, pues, son mucho más pequeños, ¿no? Esta, solamente para que ubiquen un poco más de información, nosotros nos encuentran en la página web del Indecopy en lo que refiere a la columna de infraestructura de la calidad. Ustedes saben que después de mucho batallar en el Indecopy, este, porque, claro, el Indecopy ustedes escuchan protección al consumidor, derecho de autor y yo qué sé, ¿no? No teníamos, nosotros estábamos metiditos por alguno de estos de defensa de la competencia por acá, ¿no? Pero cuando se estaba promoviendo la creación de esta ley, ya desde el año pasado tenemos un espacio acá, pero ya dura muy poquito porque ya nos están sacando a otro lado, ¿no? Acá crearon esta columna de infraestructura de calidad donde están las tres áreas que les comentaba, ¿no? Igual ahí pueden conseguir un poco más de información. Tenemos un espacio también donde pueden ustedes revisar las normas técnicas peruanas. Entonces, y bien, un poco, estos son los últimos comités que hemos conformado en lo que va de este año, todavía no termina, todavía estamos en proceso, es hasta septiembre. Si se fijan, la demanda es bastante, ¿no? O sea, en un año 12 comités es bastante porque la producción de ellos son una cantidad significativa de normas, ¿no? Y hablamos de 12 calculando que son 20 instituciones por comité. Entonces, es un grupo bastante grande que se une al trabajo nuestro, ¿no? Un poco la distribución que va casi en la misma relación que lo otro, si pueden visualizar, agricultura también tiene el 35%. Esto es desde un punto de vista de qué comités técnicos, ¿no? Porque también podemos tener comités que están un poco dormidos y no necesariamente tienen la misma productividad, ¿no? Joyería y medio ambiente. Esos son los comités que están relacionados a gestión. Yo lo quise detallar un poquito porque el tema que ustedes van a desarrollar va dentro, en la agrupación que nosotros tenemos dentro de este rubro, ¿no? Entonces, tenemos el Comité de Gestión Ambiental que tiene varios subcomités. La Secretaría es el Ministerio del Ambiente y tiene participación, obviamente, como Comité de Espejo. ¿Qué significa hablar de Comité de Espejo? A ver, los comités técnicos acá en Perú se conforman y comienzan a desarrollar, a estudiar, a analizar, a revisar qué hay en la normalización en otros países, a mirar qué documentos pueden servir de base, ¿no? Entonces, tendrán que mirar un poco qué hay en normalización internacional, qué hay en normalización regional, qué hay en otros países, qué hay en las asociaciones y, finalmente, decantar en una norma técnica peruana. Pero también, al mirar en qué hay en normalización internacional, nosotros podemos ver que también tenemos espacios de comités idénticos de gestión ambiental, tal cual de Perú, ¿no? Entonces, ¿qué corresponde ahí a nosotros como organismo de normalización o nos corresponde promover la participación? Porque no solamente nos basta mirar y ver qué se ha trabajado para ponernos al día. Bueno, es necesario cuando no hemos estado trabajando desde un inicio. Pero también es muy importante el involucrarnos porque nos permite posicionarnos a nosotros, es decir, dejar nuestra posición de país, dejar nuestro voto en cada una de la caracterización de esos documentos que se están desarrollando a nivel internacional, ¿no? Entonces, ya no podemos ser más simples espectadores y cuando tenemos la necesidad de recoger y luego ver cómo nos tendremos que ajustar a esa norma que ya lo desarrollaron, ¿no? Sino más bien nos corresponde ser activos, participar, poder nosotros decir, mira, de repente el punto X que estaba colocado en la norma, ese punto podía haber sido de otra manera para que yo también, porque yo trabajo de otra manera, y poder también tener caracterizado o tener, no sé, la condición que yo esté requiriendo en esa norma internacional, ¿ok? Entonces, ese es un poco lo que nosotros hacemos cuando decimos ser comité de espejo. Pero, ¿qué demanda el ser comité de espejo? Demanda, obviamente, atender cada uno de los comentarios, cada una de las posiciones que va llegando. Es un compromiso que nosotros asumimos y que nos demanda, pues, dar la atención de manera permanente a ese espacio internacional, ¿no? Porque no podemos, pues, si asumimos un compromiso, simplemente dejarlo, ¿no? Están este comité, entonces, trabajando con el Comité 207 de la ISO, el Comité de Gestión y Seguramente de la Calidad, que está trabajando con el 176. Acá es el Instituto para la Calidad de la Universidad Católica que tiene la Secretaría. Tenemos otro comité de Ingeniería de Software, Sistema de Información y Gestión de Proyectos, que trabaja también con otros subcomités de ISO y comités. Y acá yo sí quiero destacar, porque este tema justo nos demanda una participación ahorita muy importante. Digamos que, además de este espacio internacional, donde nosotros tenemos que dejar posición y es importante estar ahí activos, tenemos nosotros también espacios regionales, como es la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, COPAN. Y a nivel de estos espacios regionales, se generan la posibilidad de poder desarrollar grupos de trabajo al español, de tal manera que cuando se vaya desarrollando la norma técnica internacional, a la par se forman, se llaman grupos de traducción o task group, que van traduciendo la norma, también rodeados por expertos, y va, finalmente, cuando se prueba como norma internacional, si el task group lo tiene al momento, la norma técnica, sale también en la versión español por la ISO. Entonces, le da un peso distinto, y además uniformiza. Y este es justamente este comité, el comité, básicamente el subcomité 7, a nivel de ISO, lo está liderando Perú. Es la primera experiencia que tenemos y se va a llevar a cabo la reunión esta semana que viene, en España. No recuerdo en qué lugar era, pero es allá en España. Y es realmente para nosotros muy gratificante, ¿no? Nosotros no tenemos mucho tiempo, como van a ver, de haber regresado a ser miembros activos en ISO, ¿no? Y ya nos están dando un espacio muy importante, como poder liderar este grupo, este task group, y la confianza que se está sintiendo cada vez mayor en los espacios que tenemos como Perú, pues, hay que saberlos aprovechar, ¿no? La gestión de innovación, que es otro comité también que lo lleva la Católica, bueno, estos son los subcomités, perdón, que están en el marco de este comité. Hay otro de gestión integral de la MIPE, hay otro de gestión de activos. Acá sí no hay una equivalencia, ¿no? A gestión de activos que también está como... El de gestión de activos ahorita es un proyecto de comité a nivel de ISO, pero que ha comenzado a hacer sus primeros trabajos, pero todavía está con un nivel distinto, ¿no? Gestión de calidad de inocuidad alimentaria, ¿no? Acá también es un comité de ISO y en organizaciones educativas, que es otro que está como proyecto de comité, pero si se dan cuenta ya nosotros estamos participando desde el cero, desde la base cero. Porque para llegar a ser proyecto de comité a nivel de ISO, se requieren un trabajo anterior de varios países, de asociaciones internacionales relacionados a ese tema normalizar, que se reúnen y que van promoviendo el que se genere este espacio en la normalización internacional, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar? Pero esto es básicamente cuando ya está formado el comité, ¿no? Es solicitar a nosotros la consulta para la evaluación de su solicitud. Igual, de repente acá hay instituciones o empresas que pueden acceder por la página web y ver qué otros comités técnicos están relacionados y que les interese participar. Mandan simplemente una comunicación a mi nombre y nosotros, como el INDECOPI, como el organismo para la normalización, lo socializamos con el comité y se les avisa cuándo son las reuniones, ¿no? No es nada complicada la participación, no hay ningún pago ni nada por el estilo. Bien, esto era un poco lo que les decía, que era la jerarquía de la normalización y que era importante poder conocerla. Esto no es algo que lo hemos inventado nosotros ni que lo hemos deducido nosotros. Eso es algo que está escrito en el anexo 3 de la OMC, del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio y es un requisito para normalizar el seguir estas pautas, ¿no? Pero tiene un sentido, obviamente, que cuanto más nos acercamos a la normalización internacional nuestro consenso va a ser mayor. Nuestra apertura al mercado es mayor y el acercamiento también hacia ellos es mucho más rápido, ¿no? Entonces, siempre tenemos que mirar primero qué hay en la normalización internacional, ¿no? ¿Qué hay? Y para eso tenemos espacios. En el caso de ustedes, pues, está ISO, hay otro alcance que es IEC, que es el Organismo Internacional de Electrotecnia, está la ITU, que es de Telecomunicaciones, y el CODES, que ve el tema de alimentos a través de FAO. En la normalización regional tenemos ACOPAN, que es la Comisión Panamericana de Normas Técnicas. Acá tenemos un ejemplo por decir, y acá participamos nosotros. Está el CEN de Europa, ¿no? Está la Comunidad Andina para nosotros acá en Perú. Y, bueno, hay otros más, ¿no? En la nacional estamos, bueno, ahora todavía como Indecopi, que se encarga de elaborar las normas técnicas peruanas. Está, por decir, AENORA, BNT, LICONTEC, IRAN, yo qué sé, cada uno de los países, ¿no? En la normalización de asociación, pues, hay diversas asociaciones, ¿no? Como STM, yo qué sé, muchas más, ¿ok? Bueno, nosotros venimos participando, así como en COPAN, también en PAS, a través de APEC, en espacios que son básicamente de estrategias, pero que es importante que ustedes lo conozcan, porque cuando uno empieza a trabajar en el ámbito de normalización, tiene que saber qué espacios tienen para poder sacar provecho. Y acá, a nivel de PAS, nosotros podemos presentar proyectos muy importantes, si es que trabajamos de la mano y son proyectos que se desarrollan con bastante impacto, ¿no? Ahorita, por decir, hay un proyecto bien interesante que estamos desarrollando, que tiene que ver con tema de eficiencia energética, ¿no? Y el beneficio para el país y para las empresas es muy importante, muy relevante. A nivel subregional, bueno, estamos, trabajamos con la comunidad andina, tenemos unas experiencias muy interesantes, muy lindas con la comunidad andina, que ha sido básicamente en el desarrollo de normas, para nuestro caso, como experiencia peruana de agroindustria. Bueno, nosotros subimos, les cuento muy brevemente, un caso con el tema de la lúcuma. La lúcuma tenía barreras para entrar a Europa, era, se había declarado como un food novel, un alimento nuevo para ellos y no podía entrar. Se inició el trabajo con una, con la asociación, compró el lúcuma, que se acercó al Indecopi y nos dijo, miren, ¿sabes qué? Nosotros hemos trabajado un estándar, tenemos una norma que hemos trabajado, pero es una norma de asociación con la que estamos, necesitamos que eso se valide, que tenga el peso de una norma técnica peruana para ayudar, ¿no? Porque si hay algo que yo siempre digo, es que la norma técnica se convierte en el pasaporte para nuestros países, ¿no? Es el pasaporte para la competitividad, porque a través de la norma técnica yo puedo decir, puedo caracterizar, así como nosotros necesitamos un pasaporte para poder entrar a cualquier otro lugar, decir, ahí están, dice quiénes somos, cuándo hemos nacido, yo qué sé, la norma técnica para el producto X también dice toda esta caracterización y es más fácil accesar, ¿no? Entonces, bien, se acercaron para hablar con nosotros, para ver cómo podíamos hacer y elevar su norma, norma técnica peruana, se trabajó bajo este marco que les he comentado de los tres espacios, se llegó a aprobar como norma técnica peruana, le dijimos, ¿qué más hacemos, no? Porque esa norma tiene que seguir creciendo, tiene que seguir abriendo mercados, entonces fuimos a la comunidad andina, le presentamos, propusimos que esa norma sea estudiada a nivel de la comunidad andina, se aprobó finalmente como norma andina, entonces subió un escaloncito, ¿no? Subió ese escaloncito anterior, ¿no? Estábamos por acá, subió acá y luego dijimos, ok, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Es una norma de alimento, nos fuimos al códex. Y finalmente ahora existe una norma internacional, ¿no? Una norma reconocida por el códex del tema de lúcuma y como sabrán ya se puede, no hay ningún problema para el acceso de este producto ahí al mercado europeo, ¿no? Entonces, bueno, como esa tenemos otras más, otras experiencias más, pero que podríamos desarrollarlo también en otros temas, ¿no? No tenemos que estar ajenos a las propuestas que también nosotros podamos hacer. Bien, a la fecha nosotros somos, tenemos 39 comités, somos miembros, perdón, de 39 comités espejos de la ISO, es decir, 39 comités donde nosotros participamos, damos posición y estamos ya entrando inclusive con iniciativas de alguna propuesta de norma técnica, ¿no? No tenemos que ser ajenos a ellos, o sea, nosotros tenemos la suficiente capacidad también, necesitamos estar fuertes, estar fuerte el sector, para ello tiene que estar ordenado el sector para que pueda presentar unas propuestas. Si uno quiere reconocer un indicador que fue hace poco mencionado, si uno quiere saber qué tan desarrollado está el país, para un sector basta con dar una mirada en las normas técnicas del país para ese sector. Y si uno ve que tiene desarrollado normalización, sabes, tienes, puedes darte una idea de cómo está ese, cómo está el desarrollo de ese, de ese sector en ese país, ¿no? Porque ya ha llegado a una madurez y por lo tanto ya ha podido normalizar, ¿no? Bien, hay 39 comités espejos en ISO, que nosotros somos miembros plenos de ISO desde el año 2007. Les cuento un poquito, ustedes saben que la normalización en el Perú existe desde muchos años atrás, existe desde el año sesenta y tantos, sesenta y cuatro, ¿no? Con una institución que se llamó el INANTIC hasta el año 72, que lo asume el ITINTEC, de repente alguno de ustedes se ha escuchado del ITINTEC, ¿no? Y el ITINTEC que tenía el local donde ahora funciona el INDECOPI, ahí se trabajó durante más, más de veinte años, porque fue hasta el año 92, ¿no? Que lo asume INDECOPI como tal, ¿no? Entonces, este, durante esos años maravillosos, donde el ITINTEC venían instituciones de fuera, era el centro de pasantías para normalización, otras instituciones se hicieron en la región un modelo del ITINTEC, ¿no? Este, finalmente cambió por el INDECOPI. Entonces, del ITINTEC ser el área de normalización, el que producía normas con investigación, laboratorios, de ser, pues, un equipo de más de cincuenta personas, se redujo a su mínima expresión y quedó una persona. ¿No? O sea, así fue como cambiaron a INDECOPI, porque entendían, no voy a decir si bien o mal, fue el momento, la interpretación, decían, bueno, estamos en un espacio, ahora estamos hablando de los 90, de libre mercado, y el libre mercado no tiene que existir normas ni reglas ni nada, es libre mercado. Entonces, no necesitamos de esto. Pero no se entendió de manera, de la manera más adecuada, de repente puede haber el inicio de una etapa, ¿no? Y, este, se dejó, por lo tanto, de ser miembro, este, en ISO, se dejó de ser miembro pleno, éramos miembros correspondientes, es decir, éramos los expectantes de qué era lo que hacían y a ver qué podíamos hacer nosotros luego, ¿no? Bueno, este, definitivamente se esperó varios años, porque ya el INDECOPI estaba del año 92 y recién en el 2007 pudimos volver a ser miembro pleno y, bueno, ahora estamos cada vez posicionándonos mejor, ¿no? También estamos a cargo en lo que es Códice Alimentario de cuatro espacios, este, de comisiones técnicas y en el caso de electrotecnia también en cuatro. Bueno, hay un poco lo que ya les he comentado antes. Algunos de los comités que venimos trabajando, son 39, como les decía, comités de productos, pero, por si acaso, en ISO también hay algunos otros comités que generan políticas, como decir, políticas al consumidor, también ahí participamos. Por decir, políticas, este, el comité DEFCO, ahorita se me ha ido el nombre, que es de políticas, son más temas de gestión, políticas para países en vía de desarrollo, ¿no? Que nos ayudan finalmente a poder participar más activamente en cada uno de los espacios. ¿No? Bueno, estas son las participaciones que se están teniendo, perdón, pensé que se marcaba. Esos son los países que están participando, los 22 países que están participando en este espacio ya de lo que hoy día es el tema de Facility Management y los países que están como observadores dentro de los 12, ¿no? Entiendo que Colombia ya está participando como observador, ¿verdad? ¿No? Acá Perú podría estar o azul o igual. Perú ahorita, al ser nosotros miembro pleno, ¿qué significa? No significa simplemente decidir, soy miembro pleno o soy miembro observador o miembro correspondiente, como lo quieran llamar. No, significa pagar una membresía y como Perú últimamente está mejor, entonces nos han elevado la membresía y nosotros queremos sacarle provecho. Así que les invitamos, porque nosotros somos los que estamos pagando, ¿no? A aprovechar, a unirse con nosotros y aprovechar al máximo ese espacio. Ya el INDECOPI paga esa membresía que es cara, ¿no? Esa membresía y tenemos que tratar de participar lo máximo que podamos en cada uno de esos espacios, ¿no? Sacar todo el provecho necesario. Entonces, de hecho, es válido ser observador, ¿no? Ser observador para conocer hasta que este tema se constituya, pero también es un reto y muy interesante el ser un miembro participante y poder sentar nuestra posición, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las normas que se están desarrollando? Y creo que a eso se refería. Son esos dos proyectos, ¿no? Este es el comité, bueno, de gestión de edificios y sus servicios, que así lo hemos encontrado nosotros en otro espacio. Y tiene dos normas que ha desarrollado en términos y definiciones, ¿no? Y esta guía estratégica. Los dos se encuentran todavía en una etapa. Para que sea norma técnica, o sea, para que sea ya una norma internacional, debería ser solamente ISO, ¿no? CD significa que está en Committee Draft, que es un borrador anterior y todavía le falta otra etapa de Draft y después de Final Draft, ¿no? O sea, le quedan dos etapas. ¿Eso qué significa? Que estamos en una oportunidad excelente, en un momento muy bueno para poder participar, emitir nuestra posición, porque todavía va a ser recogido. Sumado a eso, a que somos, a que tienen ustedes la posibilidad, al ser el Indecopy Miembro Pleno, pues sus comentarios, sus posiciones y todo lo demás pueden ya ser recogidas en este espacio internacional. Pero para ello, ¿qué se requiere? Se requiere conformar el comité técnico. ¿Y qué más? Además de conformar el comité técnico, ser comité espejo y asumir ese compromiso. Nosotros tenemos herramientas que justamente este año hemos terminado de implementarlo en cada uno de los comités, que facilita mucho el trabajo. Es una herramienta que hemos también comprado a ISO, que nos permite poder trabajar en línea y dar posición en línea y que toda esta información también les llegue y que puedan tener reuniones virtuales y yo qué sé, ¿no? Entonces, la manera de facilitar el trabajo está, existe y es solamente ponerle ganas, tomar la decisión y realmente enterarse bien de qué significa esta participación, ¿no? Bien, ¿cuáles son las ventajas entonces de participar como miembro pleno en los comités internacionales? Que ya se los he estado diciendo. Es la capacidad de plasmar el contenido de una norma técnica internacional, en una norma técnica internacional nuestra posición como país respecto a determinado tema por medio de opiniones de los miembros de los comités técnicos de normalización, sus comités o grupos de trabajo, ¿no? Eso es el hecho de ser nuestra también, ¿no? De que tenga nuestro sello, de que tenga nuestra identidad esa norma internacional. De este modo, se puede eliminar los posibles obstáculos técnicos al comercio, ¿no? No tenemos barreras de productos nacionales, asegurando la atención a las necesidades y características especiales de los consumidores, productores nacionales. En ambos casos, obviamente nos permite y nos facilita el comercio, ¿no? Bien, las conclusiones. La normalización en el país se desarrolla sobre la base de un marco legal y es conducida. Entonces, ya no digamos por Indecopis de que vemos no solamente organismo peruano en normalización. El sistema peruano de normalización se desarrolla alineado a acuerdos y normas internacionales. Eso que tengan ustedes la completa seguridad de que estamos, nuestras normas son tan válidas, ¿no? Porque están justamente respaldadas. El desarrollo de la normalización en el país es clave para el proceso de transferencia tecnológica. Si bien es cierto, yo le decía, es importante participar, poner el sello, pero pues en muchos sectores todavía no hemos tenido esa posibilidad. Recordemos que de 2007 recién hemos retomado, ¿no? Cuánta industria ha desarrollado antes. Entonces, aprovechemos la norma técnica mirando el otro lado como medio de transferencia de tecnología, ¿no? Nosotros al recoger eso que ya se trabajó también aporta. Y en su momento ya podremos hacer las modificaciones o lo que necesitemos. Impacta en el nivel de calidad, promueve el uso de nuevas tecnologías, incrementa el nivel de competitividad, facilita las transacciones comerciales, además de establecer un nivel de seguridad y confianza, ¿no? El organismo de normalización desarrolla y planifica la normalización nacional en coordinación con los organismos públicos y privados de diversos sectores. Nosotros, en el INDECOPI, y eso lo pueden encontrar en la página web, hemos desarrollado planes estratégicos. Entonces, ahorita mismo nosotros tenemos un plan estratégico que todavía está vigente, es el año 2015. Se va sumando conforme los comités se van conformando, pero ya el próximo año, a inicios del próximo año, se va a iniciar con el nuevo plan estratégico a tres años, ¿no? Y para ello nosotros convocamos, hacemos foros a las diversas instituciones para poder hacer una proyección adecuada en relación a los objetivos que tenga el país, ¿no? Para no estar ajenos a todo lo demás. Las normas técnicas, en principio, son voluntarias, como les había mencionado, es así, es la condición de una norma técnica ser voluntaria. Sin embargo, sirve de base a reglamentos técnicos con su detrás de objetivos legítimos. ¿Qué significa eso? Que los reglamentos técnicos, que tienen el carácter obligatorio, pueden recoger a las normas técnicas. Y no solamente los reglamentos técnicos, sino también hay otras maneras de devolver esta norma obligatoria. Por decir hace poco, en lo que fue a finales del año pasado y este año, hemos desarrollado más de 100 normas técnicas con el organismo de supervisión de compras del Estado. Son 140 normas que se han desarrollado y que ellos los han colocado en su ficha técnica. Entonces, de alguna manera, esas normas técnicas, las características de los productos que ellos requieren, están siendo plasmadas en este espacio. Finalmente, y para terminar, quiero dejarles con este mensaje. Un sistema de normalización no será mejor ni peor que la sociedad que lo crea. Sus prioridades son metas sociales, sus valores son valores de la sociedad. Muchas gracias. Ahí tienen mi cuenta. Gracias.